Música Presidente, 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 Presidente En orden de antigüedad del registro de los partidos políticos, los resultados son los siguientes. Josefina Vázquez Mota, Partido Acción Nacional, obtuvo una votación entre 25.10 y 26.03%. Enrique Peña Nieto, Coalición Compromiso por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación entre 37.93 y 38.55%. Andrés Manuel López Obrador, Coalición Movimiento Progresista, integrada por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación entre 30.90 y 30.95%. ¡Presidente! 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 De acuerdo con ello, el candidato de la Coalición Compromiso por México, el licenciado Enrique Peña Nieto, el presidente de los que se organizan en los los conceitos electorales. Mi gobierno acatará invariablemente las decisiones de la autoridad electoral y brindará todo su apoyo para que el proceso electoral concluya de manera pacífica y exitosa. La procura que asumo es la de esperar hasta que tengamos las actas y todos los resultados. Y a la señora Angélica Rivera de Peña. De acuerdo a la información oficial, la coalición Compromiso por México encabezará el próximo gobierno de la República. Felipe Calderón, le expreso mi reconocimiento por su vocación democrática, por su respeto y conducta institucional durante este proceso electoral. La unidad de los mexicanos es indispensable. Es momento de propiciar y alentar la reconciliación nacional conforme a la nueva realidad de democracia plena, de libertades y de participación social. Voy a ejercer una presidencia moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos. Y ese es el reconocimiento que tributamos al próximo presidente de México con un fuerte aplauso. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Gracias! ¡Gracias!